...de la bandera nacional, congelo voluntario en toda su suelo. Primera esposa, congelo voluntario en esta rica, en esta arena. Segunda esposa, el gobierno de los niños, que estamos dando a todos. Abanderado en la bandera de la iglesia, sargento Jorge Trisotni. Primera esposa, dando un título en este espósito. Segunda esposa, congelo voluntario, asimilando el texto. Segunda esposa, congelo voluntario, asimilando la constitución. Y la primera esposa, congelo voluntario, asimilando el texto. Y no descontrabo, Nicolás Cambrada, que no se encuentra la profesora de Italia, Marcos Cianniña, que no se encuentra la profesora de Italia. Segunda esposa, congelo voluntario, congelo voluntario, asimilando el texto. Un dato no se estudia en 1994, que se encuentra Carlos de Sintoriador, el sargento Dito Musicales, actualmente integrado por niños y padres, que se la pasión no es el fin de la distribución. Un sacado, congelo, a la iglesia, 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 a la iglesia. Un sacado, congelo, a la iglesia, 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 a la iglesia. Un sacado, congelo voluntario, asimilando el texto. 15 aniversario. También de necesidades. El autobús mariviano de intentos de estar en alto alto, por 360. Con capacidad de 1.400 litros de agua, utilizado también como unidad de ataque rápido. Hace su paso el unidad de interna con 15.000 litros de agua, marca POR 100.000. Y se sucede. Colón, la Mercedes-Benz, 1019. Unidad estimada por primer intervención de incendios estructurales con capacidad de 1.000 litros de agua. La unidad de sistemas de 7.500 litros, marca la fe de 6.000 litros de agua destinada a la seguridad de la habitación de un solo tipo de incendios. Unidad de la base de la física en la casa de la luz. O sea, es destinada a la matrícula de la roja y para la implementación de incendios. Unidad de serán destinada a la base de los físicos de la institución y a la base de los naturales. Y la última adquisición de la institución integrante de la brigada de la regional operativa número 2, la cual está integrado por bomberos de Bernal. 3 masculinos y una femenina. Bombero voluntario de Florencio Varela, bombero voluntario de Berizo y sus bomberos, los curso año o dos y un perfeccionamiento o un entrenamiento mensual. Se reúnen en distintos cuarteles una vez al mes y chequean la capacitación, el material. ¿Baja el personal? Bueno, ahí me están invitando que baja el personal. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Hombre en tierra! ¡Aplausos! ¡Toto! 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 ¡Vamos! ¡Toto! 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 ¡Sofí! 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 ¡Vamos Sofía! ¡Es la representante femenina que tenemos! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Toto, no hay edad para esto, ¿no? Se puede, siempre se puede. Señal con los brazos abiertos de que ha sufrido una descompensación y no puede bajar por sus propios medios y lo asiste el hombre de seguridad. ¿Qué va a hacer? Si lo necesita parar, ¿qué hace el hombre? Lo tensa y lo para. No tiene mucho peso, me parece, hombre. Vamos a ver con Bauri. Ahí está, asistido por una femenina también.